Si no necesitas salir de casa, R.O. Contenidos te ofrece programas para entretenerte e informarte. En nuestra página web ro.com.we, nuestros contenidos en vivo y una variedad de programas de televisión en la categoría videos. R.O. Contenidos, programas para disfrutarlos a la hora que desees, en el lugar que te encuentres. Emergencia Sanitaria Nacional. Responsabilidad de todos.